hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a presentar a mi hijo bueno ya en una foto están todos mis hijos este vídeo es dedicado especialmente para mi hijo leonardo tumbaco blog los invito a que vayan a su canal y se suscriban él es un joven con discapacidad le he quitado el sonido para evitar el copyright después youtube me va a quitar el vídeo porque hoy en día tenemos que tener precaución con los vídeos que estamos subiendo sino que me llamó la atención los vídeos de mi hijo entonces yo le dije a mi hijo voy a tomar prestado unos vídeos tuyos para hacer un vídeo para subir a mi canal gracias por estar presente por compartirlo por darme un like para que cuando yo suba un nuevo vídeo les llegue automáticamente a ustedes les ruego me disculpen por no haber subido tantos días vídeo lo que pasa es que he estado un poquito ocupada y no he tenido tiempo para hacer vídeos los invito a que sigan viéndolos vayan suscríbase en el canal de mi hijo leonardo tumbaco blogs y visítenlo él es un barcelonista un barcelonista de corazón ahí se van a dar cuenta bueno para los barcelonistas los mlc está no son malitos apoyen la causa apoyen a mi hijo de él en un like él no es un no su corazoncito no es dañado su corazoncito es bueno sólo que él se enamoró de esa camiseta desde que nació él la vio desde que mejor dicho él tuvo uso de razón porque él me nació con pc y parálisis cerebral infantil ha luchado mucho por su vida sigue luchando por su vida le encanta hacer ejercicio le encanta hacer bailoterapia es su vida su pasión y bueno cuando está en su cuarto hace travesura yo le llamo eso travesura pero le gusta cantar se pone en el televisor a poner su karaoke y se pone a cantar y eso lo motiva y me motiva a mí porque como estamos en pandemia él no no puede salir me da temor porque como por su estado entonces me da temor dejarlo pero de ahí él todos los días iba al parque algún parque que tenemos cerca de nuestra casa hacer ejercicio tenía sus amigos que ahora lo están extrañando pero ya va a haber días eso es lo que yo le digo ya va a haber días en que él va a regresar confiado tranquilo a hacer sus ejercicios bueno bendiciones pasen bien cuídense mucho espero no aburrirlos bye bye gracias 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 gracias